Historia Central Muy bien, son las 8.13 minutos en nuestra amada Bogotá y les cuento que sigue la polémica por la falta de baños en Transmilenio. Sin de noticias, conoció incluso los documentos que ya han radicado los empleados de Recaudo Bogotá que se han visto muy afectados médicamente por esa situación y cuyo registro además de esos certificados se encuentran en conocimiento del Ministerio de Trabajo. Recaudo Bogotá, según Transmilenio, es quien debe tener esos elementos y convenios vigentes para los servicios sanitarios de sus empleados. Ante la imposibilidad de la infraestructura para ellos en las actuales estaciones, eso deben hacer. ¿Qué dijo la empresa, don Edickson? Cuéntenos, buenas noches. Hola, Jonathan, buenas noches. Mire, Recaudo Bogotá aseguró que tiene vigente por lo menos 116 convenios con establecimientos comerciales precisamente para que los empleados de esta empresa puedan desplazarse hacia estos lugares y poder usar uno de los baños. Recaudo Bogotá respondió a las quejas presentadas por los empleados que en ocasiones aseguran no pueden ir al baño y frente a los videos registrados en los que se evidencia que un empleado tuvo que hacer sus necesidades fisiológicas en la caseta de ventas. Nuestros empleados tienen publicada en su malla de turnos el horario donde tienen su horario de descanso y los baños asignados. Si alguno de nuestros funcionarios requiere ir al baño por fuera de este periodo de descanso y se encuentra solo, debe informarle al supervisor para que mande otra persona en reemplazo o él mismo lo puede asistir. Es importante también aclarar que hay que asegurar una continuidad del servicio. La empresa aseguró que tiene 116 convenios para que los empleados puedan ir al baño en un establecimiento comercial cerca a una estación de Transmilenio. Nuestra área de salud ocupacional y seguridad industrial se encarga de revisar los establecimientos de comercio que están alrededor de las estaciones para mirar cuáles cumplen con las condiciones para prestar este servicio a nuestros funcionarios. Ellos son los que directamente hacen las visitas, se inspeccionan y realizan el respectivo convenio. Transmilenio, por su parte, aseguró. Es importante destacar que en los portales y estaciones donde los recursos y la infraestructura lo permite, Transmilenio ha dispuesto de 138 baños. De estos, 41 son de uso público y 97 para colaboradores del sistema. Los baños de uso público están bajo la coordinación del IDPRON y actualmente se presta el servicio con baterías para hombres, mujeres y personas con discapacidad a un costo de 600 pesos para los usuarios de los portales y estaciones. Recaudo Bogotá aseguró además que los empleados que tienen alguna restricción médica y necesitan ir al baño continuamente son ubicados en las estaciones o portales que cuentan con este servicio. 816, precisamente para analizar algunos de esos 160 convenios que confirmó Recaudo Bogotá para sus empleados en esas situaciones, hicimos un recorrido, un recorrido por las diferentes estaciones. Cuénteme, ¿qué encontró Edison? ¿Si hay baños o no? Jonathan, el problema que hemos encontrado y que nos han manifestado precisamente los empleados de Recaudo Bogotá es que los convenios son con establecimientos comerciales que abren sus puertas desde las 8 o 9 de la mañana y cierran incluso a las 7 de la noche. Es decir, que si alguno de los empleados tiene una necesidad de ir al baño, pues no lo puede hacer desde las 3 de la mañana incluso que entran algunos y tampoco lo podría hacer en la noche porque estos establecimientos ya están cerrados. Según los empleados de Recaudo Bogotá, los convenios no están funcionando. Convenio Centro Comercial Mazuren son las 8 y 35 minutos más o menos y ya el Centro Comercial cerró su puerta, o sea que no hay dónde orinar, no hay dónde hacer las necesidades. Más que todos los días ferios o festivos no hay nada que nos brinde asistencia de una urgencia que tengamos en ese momento y por tanto tenemos que esperarnos como a media mañana o a casi medio día para que nos atiendan un baño. Hicimos el recorrido que debe hacer un empleado de Recaudo Bogotá para llegar a un lugar donde le puedan prestar el baño público. Nos encontrábamos en la estación de Transmilenio del Campín. Nos tardamos exactamente en llegar a este punto 4 minutos y 2 segundos. Sin embargo, en esta zona los comerciantes aseguran que no los han buscado para contemplar un convenio. Hasta lo que yo tengo entendido, pues no, porque mi jefe no me han dicho nada de eso. No, hasta el momento no. Desconozco el tema. Según los empleados, estos inconvenientes se presentan en varias estaciones más. La estación de Mazurén, Toberín, estación de la 106, que ya de noche no trabaja, estación de Héroes en la noche también, en almacenes abiertos, molinos. En algunas ocasiones, como no hay convenio, los empleados deben pagar hasta 800 pesos por ingresar a un baño. Y todo esto empezó por una denuncia, una denuncia de City Noticias fin de semana, en donde los trabajadores de la taquilla del sistema tenían que hacer todo tipo de maromas para poder ir a orinar. Lo básico, ¿no? ¿Qué mal logra registrar nuestro sistema informativo este fin de semana, Dixo? Recuérdenos. Jonathan, conocimos los documentos escritos por las empleadas que se vieron afectadas por esta situación, relatando lo que sucedió y ya lo van a radicar precisamente ante el Ministerio de Trabajo. El sistema informativo de City Noticias conoció el documento escrito por una de las empleadas de Recaudo, Bogotá, en el que relata los angustiantes momentos que vivió porque no alcanzó a llegar a un baño y tuvo que hacer sus necesidades fisiológicas en la caseta de ventas de pasajes. Le dije, jefe, yo lo estaba llamando y usted no me contesta, necesito ir al baño y él envió a un compañero. Llegó mi compañero cumpliendo con los protocolos. Salí corriendo, yo sufriendo del dolor tan fuerte y toda penada con mis compañeros y usuarios. Yo ya estaba sucia y con olor desagradable por el suceso que no pude aguantar. La compañera le dio la urgencia y se hizo en la ropa, dentro de la taquilla. Entonces, esto para nosotros es indignante. Tanto como los trabajadores, hombres y mujeres, estamos padeciendo de esto cada día más. No solamente ha pasado ahí, sino también en el Portal Norte, en Usme, con varios compañeros que les ha pasado lo mismo. Según los representantes de los empleados, ya dos trabajadores han reportado que no han podido ir al baño. Nosotros estamos pidiendo la dignificación de los empleados. Es terrible que los empleados tengan, porque por no perder un puesto, tengan que someterse a esta situación. Es terrible, es doloroso para nosotros, los defensores de derechos humanos de esto, que estamos pidiendo que de inmediato pongan baños en todas las centrales de Transmilenio. Los documentos que cada empleado escribió serán radicados ante el Ministerio de Trabajo.